evidentemente esto puede ser normal para todas las personas de acá pero para mí es muy raro que te vendan el jugo de limón ya hecho así para personas hará ganas que no quieran partir limón y no quieran exprimir limón mis amigos cómo están cristian sea los saluda y hoy como sea un gran vídeo quieren saber cómo es un súper en argentina pues hoy van a salir de dudas qué cosas raras venden qué cosas normales y sobre todo es caro o no argentina para hacer eso me vine a un súper muy famoso de argentina que se llama vea así es como un país de guatemala para que me hagan para que me entiendan ahí la referencia es muy así muy muy de guate era país en su momento vea es así muy argentino vamos a ver qué tienen de raro y cuánto cuesta si se dan cuenta hay mucho calor esto no lo hago por abusivo por atrevido sino que así camina la gente en argentina estos días porque hay mucho calor playera de playa sin camisa y yo también así porque hay cuántos grados 37 grados en lo que caminamos les cuento vamos platicando sobre es caro o no argentina si es mejor vivir en guate o allá porque el volver lleva 10 años en argentina pero es de guate y dice que para unas cosas es mejor acá y para otras es mejor allá en guate lo mejor de acá me contabas que es la educación pública la salud pública siendo incluso extranjero tenés todo eso totalmente gratis pero extranjero con permiso de estar en el país a mí me pasa algo ahorita si me cae un rayo ahorita que no pase no tengo todo gratis por ser un ser humano o ya tienes un derecho adquirido para tener asistencia totalmente pública de salud hijo de puche si yo compro un seguro otra ventaja me cuenta aquí de que vamos grabando con la cámara tenemos los celulares aquí en la bolsa tranquilos no en el cachetín escondido porque es un poco más seguro o sea si llegan a ver robos y todo pero no es tan descarado como en guate pero este vídeo de lo que se trata es de que si es caro o no argentina y como es un súper y tenemos que ir a cuestiones básicas el sueldo mínimo en argentina son alrededor de 411 dólares y la canasta básica en argentina eso puede variar mucho pero lo que está en internet es de que la canasta básica cuesta alrededor de 650 dólares algo que no hay en argentina y que extraño mucho aparte de los frijoles es mariscos ceviche entonces vamos a poner a prueba los precios argentinos vamos a comprar material material insumos y las cosas las chivas provisiones acá vamos a comprar las cosas así dicho ya más naturalmente para realizar un ceviche para siete personas vamos a ver cuánto nos gastamos se hagan cuenta más o menos cuánto gasta un ceviche uno allá con los cuates o para una familia de siete personas bueno algo muy bonito de acá es que rinden homenaje a maría soledad una cajera pues que fue víctima aquí de violencia no dejaron pasar el hecho así normal sino que tuvieron el detalle de realizarle una placa la fecha exacta en el que en el que sucedió el accidente y aparte a los 10 años le celebraron entonces un bonito detalle que para mí habla muy bien de vea aquí viendo algunos precios de las cosas para que vean por ejemplo el café 599 pesos por cierto cuando les hable de pesos argentinos hagan la conversión fácil un dólar igual a 150 pesos argentinos o con el blue dólar 300 o sea estos son como dos dólares o si no si lo hacen de la otra manera son cuatro dólares ya me van entendiendo verdad vean la diferencia del dólar blue por ejemplo esto está baratísimo si lo hacemos dividido 300 que es el dólar blue un dólar igual a 300 esto cuesta como 7 dólares pero ya para la gente de acá ya es caro porque estos son 15 dólares ya a precio normal argentino bueno llegamos a la primera área para hacer nuestro cevichón pérez que es tomate el tomate está a 129 aquí es por kilo no por libras es como dos libras por hay menos de un dólar la verdad está muy barato el tomate bueno este sistema es nuevo para mí yo no lo conocía pero aquí vos venís y en vez de pesarlo y que ya te ponga alguna etiqueta de cuánto pesa no 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 aquí tienes una pantalla que te muestra el número que tienes que presionar entonces aquí ponemos esto la pantalla dice 81 y vos lo pegas porque podríamos poner el 44 que es un chile pimiento aquí le llaman ají y nos saldría muy barato pero no hay que ser legales 51 178 una cebolla y el tomate nos costó 128 como 10 tomates todo muy relativo está bien aquí no venden cilantro o pulantro vamos a tener que inventarnos un ceviche con apio va a ser rico el apio con limón es riquísimo entonces manía 356 casi que un dólar y medio blue dollar y como tres dólares si no es un dólar realmente es caro sin un dólar todo lo vuelve muy barato pero la diferencia es abismal cuando no es blu dólar les presento el pan dulce argentino amigos este es el que usan como para el cafecito y eso bimbo metiéndose en todos lados y adaptándose a la cultura del país inteligentes bueno aquí hay algo muy argentino vean los diferentes cortes de carnes que hay para realizar el famosísimo asado interesante esto si les apasiona creo que el pasillo más grande de hecho es vean vean el pasillo más grande es con carnes y vean eso vean esta gran bandeja esto si no lo conocía no sé si ustedes en guate lo conocían es como como que fuera una sardina pero no es sardina es pescado para mí es nuevo y lo voy a llevar para probar pues lo que pensamos que iba a ser la tarea más difícil de este vídeo resultó ser muy fácil yo pensé que no iban a vender salsa inglesa pero sí por bendición porque esto sí le da un buen toque y aquí a la soya le dicen soja que realmente es lo mismo este es algo muy utilizado aquí muy utilizado a muy consumido aquí vean crachitos snacks lluvia de papas papas así le llaman no sé por qué lluvia de papas pero cada cultura con lo suyo vamos a llevar para probar unos el pasillo de los snacks un pasillo que todo país tiene y estoy en busca de productos argentinos pero la verdad que en snacks no hay una gran variedad como yo esperaba a pesar de que es un país grande en producción de snacks se queda corto les voy a mostrar sólo los que encontré así estilo estos nachos marca macritas estos ricitos esto sabor a pizza unas papalinas tradicionales y nada más a súper colonos acá hay unos colonos estos se ven diferentes vamos a llevar de estos evidentemente esto puede ser normal para todas las personas de acá pero para mí es muy raro que te viendan el jugo de limón ya hecho así para personas hará ganas que no quieran partir limón y no quieran exprimir limón pero me parece bien lo que sí tengo duda es cómo sabrá cómo se conservará el limón aquí durante tanto tiempo y una duda si sabe cómo escribir un limón como un sabor industrial o sea pierde un poquito de natural y lo compran o sea se me hace como que que pereza partir el limón hay varios buenos porque les costó ponerse de acuerdo aquí y vamos a hacerlo con sabor a manía esto es de lo más normal en argentina pero de lo más raro que puede haber en guate en guate ni hay pero aquí esto es así básico es dulce de leche para que me entiendan para mí es como nutella un poco menos espeso pero con ese toque riquísimo la verdad ya lo probé y es delicioso ronda por los 2.5 dólares más o menos y esto que es su cardiatética en líquido cero calorías aquí ya todo viene preparado que bien que prácticos esta máquina es demasiado curiosa para mí es muy raro aquí tienes que meter los litros de cerveza vacíos y te los cuenta la máquina y te da un ticket para que ya podás en caja pedir si metiste tres litros te dan tres litros de cerveza obviamente pagados primer paso para poder comprar cerveza en un súper argentino meter los litros acá el área de cereales es muy pequeña porque acá casi que no desayunan y cuando desayunan comen galletas o comen postres que les llaman facturas y veamos el precio 845 pesos un sucarita 1656 la otra vez hice un vídeo en un súper y me dijeron hey por qué no entraste al pasillo de licorba aquí estoy cumpliendo les que hay de raro por aquí la cerveza oficial de argentina que quilmes aprendí que es una tribu de indios que existía en argentina hace muchos años o de indígenas no estoy seguro si estoy usando el término correcto pero eran tribus tribus quilmes esto es muy 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 argentino fernet hasta los grupos argentinos cantan canciones de fernet y se mezcla con coca-cola por eso está aquí a la par al fin veo tortillas aquí no comen tortillas para nada muy raro que coman tortillas bueno encontré lo incontrable esto sí pensé que no iba a existir de hecho no existe en argentina los que compran frijoles es gente extranjera sobre todo bolivianos ecuatorianos porque aquí no comen frijol para empezar le llaman por otros hay blanco colorado y negro me da una gran emoción verlo no sé si vieron la película granizo amigos donde decían que iba a haber calor pero cayó granizo se hizo realidad la película granizo habían dicho que hoy calor y hay granizo vean el total gastado con lo que vieron más o menos que compramos fueron de seis mil pesos argentinos nos hicieron un descuento iban a ser siete mil pero por un descuento de vea al supermercado que le agradezco porque es el primer supermercado donde en vez de decirme no grabe al contrario me dijeron mira graba esta placa que es muy importante que no sé que sea primer súper que no se ponen con ondas como que no 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 prohibido grabar o sea qué reacción obtenemos cuando decís que sos de guate primero que dicen es como hay qué lindo las playas el calor porque por ahí se tienen la idea de que guatemala es un país donde vivimos siempre en las playas como enfiestados así en el caribe después más o menos les explico si no me dicen ah del país de arjona algunas personas de la universidad me dicen rigoberta menchú miguel ángel asturias tito monterroso que son como los que más conocen haya tenido mala suerte familia a mí guatepeor me han dicho un montón de veces chiste malo la verdad o sea el nombre significa tierra de árboles y bueno amigos conclusiones creo que cada quien puede sacar sus propias conclusiones porque todo es relativo cuando hablamos de dinero pero le voy a dar mi opinión personal para mi argentina es barato cuando cambias blue dólar si venís con dólares en efectivo y los cambias en la calle para mi argentina se convierte en un país barato desde mi punto de vista extranjero es barato haciéndolo así ya cuando cambias o cuando he tenido que pagar con tarjeta porque he andado sin efectivo ahí se vuelve un poquito caro pero no todo no todo por ejemplo eso que están viendo un bus es sumamente barato o sea como a inguate digamos como un quetzal te llega a costar cada pasaje es sumamente barato el pasaje en bus en tren y algo bueno es aquí la salud pública y la educación pública eso sí que lo tienen gratis desde que inician hasta que la finalizan cada estudiante entonces eso sí es un plus si ya naciste en argentina pero como lo que les interesa es como extranjeros la verdad hagan eso cambien dólares en la calle y así su mundo será más feliz aquí un par de cosas o tres cosas fueron complicadas para este ceviche la primera la salsa inglesa que no venden mariscos no venden una bolsa así como mariscada de camarones o de pescado no venden entonces lo tuvimos que hacer de atún y encontramos este pescado enlatado que no tengo ni idea de qué nos espera otra que no venden cilantro entonces tuvimos que comprar apio pero estoy seguro de que va a salir riquísimo porque el apio el apio es rico con limón para que sepan el ceviche es la comida de los dioses hoy mortales probarán comida de los dioses como sea es una fuerza que sale de su interior que te impulsa y te grita yo saldré vencedor como sea supero esta adversidad como sea llegaré hasta el final una gran distancia tú la haces crecer con miedos prejuicios y falta de fe ahora es tiempo de en ti mismo creer todo es posible cuando le ponemos ex desde guatemala hasta brasil y argentina voy viajando como sea por américa latina un choco una pomposa una baleada al collo pinto avanzando como sea de lunes a domingo probando arepas patata un choripán hay mamita chula como extraño mi tamal aquí para moverme lo hago en un omnibus extraño andar en burra o la prisa de un tuc tuc pega solo se vive una vez solo